Música Continuamos con el programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Seguimos con el programa. Difíciles han sido los primeros meses de la gestión de Enrique Peña Nieto en términos macroeconómicos. El próximo lunes, 1 de diciembre, cumple los primeros 12 meses al frente de este gobierno. De acuerdo con diversas fuentes, la del PRI ha sido uno de los arranques más difíciles en el terreno de la economía. En los primeros seis meses, por ejemplo, el indicador global de la actividad económica cayó por debajo del 0.0%. El porcentaje de personas de la población económicamente activa desempleadas llegó a los 3 puntos porcentuales. Y aunque la inversión extranjera directa llegó hasta los 18 mil millones de dólares, no ha sido suficiente. El índice inflacionario en la primera mitad del año fue de casi 3 puntos porcentuales. Y aunque las cifras macroeconómicas muestran estabilidad, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue deteriorándose como desde hace décadas. De acuerdo a como se están viendo los movimientos macroeconómicos, sobre todo dos reformas muy importantes como son la laboral y la reforma hacendaria, que terminó siendo una miscelánea fiscal que no soluciona gran cantidad de los supuestos que debía haber solucionado, yo te diría que podríamos esperar un crecimiento económico equivalente a lo que está señalando Banco de México. Cercano al 2%, por ahí 2.5%. ¿Resuelven nuestros problemas? No resuelven nuestros problemas en este momento. Parece ser que las modificaciones que se están realizando desde el punto de vista del entorno fiscal no van a ayudar a que las empresas inviertan en una manera más generosa. Vamos a considerar, sobre todo desde el punto de vista de la fuerza laboral, que va a ser muy afectada con este tipo de impuestos o esa disminución a sus prestaciones, no es una disminución a las prestaciones, reconozcámoslo, sino es una disminución a la deducibilidad de las prestaciones que va a limitar la capacidad de contratación de las empresas y si más consideramos que la reforma laboral ha abierto el espectro de la terciarización o outsourcing, muchos de los empleadores van probablemente a decidirse por esa figura. Dicen que esto es lo que va a ocasionar que haya mayor inversión productiva, esto es, los compromisos que contraigan las empresas van a ser menores, tendrán que dar un salario más alto para subsanar la parte de las prestaciones y el momento de apego del trabajador con respecto a la empresa va a ser únicamente desde el punto de vista del sueldo y salario. ¿Cuál es la problemática de esto? Estamos poco a poco, como ya se dijo en algún lugar en Europa, que estamos dejando de lado el estado de bienestar o donde el estado coadyuva al bienestar de la población en lo general y nos estamos yendo a una economía de mercado. El único problema es que no tenemos la competitividad dentro de nuestros entornos productivos para que nosotros podamos trabajar al mismo nivel que economías que están en crecimiento y que en este momento tienen un dinamismo mayor, como sería la China o la India, porque ellos viven su realidad económica en otro entorno. ¿Es una obsesión la productividad en estos dos lugares que citan? Es una obsesión, porque sobre todo saben que ellos, que el aspecto diferenciador, su ventaja competitiva como nación es precisamente la productividad y la competitividad. Desgraciadamente estamos en niveles muy bajos en competitividad, estamos hablando de lugares del 50, 55 en un ranking en el cual China, Singapur, se encuentran en los niveles más altos. ¿Qué es lo que sucede? Para el gobierno, tú no puedes generar por decreto la productividad. Tienes que dar las bases económicas y establecer las políticas públicas que te ayuden a generar el proceso de competitividad. ¿Y cómo le puedes pedir a un trabajador que sea competitivo si no le estás dando la tranquilidad para satisfacer sus necesidades más básicas? Tú le dices, quiero que seas competitivo. ¿Y cómo lo vas a hacer competitivo si sus necesidades más básicas no están cubiertas? La gente sale a trabajar, y una gran cantidad de gente sale a trabajar en la búsqueda de un salario que ni siquiera es remunerador y menos considerando la manera en que se están moviendo en este momento las variables económicas. En otro terreno, en el político, también hay lecturas y tamices. Juan Luis Hernández Avendaño es uno de los observadores de la cosa pública más escrupulosos en el ámbito académico. Profesor de tiempo completo, labora en la Universidad Iberoamericana. Juan Luis, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Encantado. ¿Considerarías tú que Enrique Peña Nieto ha disfrutado el poder que supone la presidencia de la República en los primeros 12 meses de su gestión? Yo creo que no se imaginaba todo lo que ha vivido este año. Ha sido un año muy intenso para los mexicanos, para la presidencia de la República. Creo que ni él ni sus asesores esperaban una oposición tan beligerante, tan radical, no justamente de los partidos políticos de oposición, como podría esperarse, sino justamente del movimiento magisterial disidente, del Asente, que ha sido su principal opositor este año y que justamente ha golpeado su reforma emblema, la reforma educativa. Así que yo creo que no, yo creo que no se esperaba todo esto que ha ocurrido y sobre todo tampoco se esperaba el terrorífico escenario económico de finales de este año. El pronóstico de que nuestro crecimiento termine en menos de un punto porcentual cuando se presupuestó en enero 3.8, cerca de 4 puntos porcentuales del PIB, pues es una muy mala noticia para los mexicanos, pero es una muy mala noticia para el gobierno de Peña Nieto. La interlocución con otras fuerzas políticas, ¿cómo la lees, Juan Luis? A ver, yo creo que esa interlocución es una interlocución que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto positivo es que los mexicanos estábamos un poco hartos de que la clase política fuera incapaz de ponerse de acuerdo en reformas importantes. Las 95 reformas, los 95 asuntos del Pacto por México me parecen importantes, me parece bien que se hayan puesto de acuerdo en el Pacto por México para sacar esas reformas. En ese sentido la interlocución es positiva, pero lo negativo es que esa interlocución deja fuera evidentemente una agenda muy importante de la ciudadanía. Los ciudadanos no estamos representados en el Pacto por México y eso evidentemente le quita legitimidad a la interlocución. La vigencia del Pacto por México o el acta de defunción expresada en voz del líder nacional del PRI, ¿es a estas alturas una torpeza? Probablemente sea la verdad y por eso se animó a decirlo, porque en realidad los dos partidos de oposición que han firmado el Pacto por México con el PRI y con el gobierno de Peña Nieto tienen muchos problemas internos justamente por eso. Tanto el PAN como el PRD van a tener relevo en las dirigencias de sus partidos y justamente una agenda que tienen los opositores a las dirigencias nacionales pues es justamente salirse del Pacto por México. Yo creo que lo que están viendo los PRIistas en efecto es un escenario en donde el Pacto por México va de salida y bueno, me parece que en todo caso ha logrado cosas, me parece interesantes me parece que la reforma de telecomunicaciones me parece acertada desde el Pacto por México pero el resto de las reformas me parece tendrán que estar en una lógica normal del Congreso de la Unión. ¿Cuál será la factura política que deberá pagar el grupo cercano Enrique Peña Nieto de cara al 2015 después de haber sido aprobadas las reformas tal y como quedaron? Mira, yo veo que va a haber un pago de factura por tres cosas Uno, a partir en efecto de cómo queden básicamente dos reformas Primero, las consecuencias en los bolsillos de los mexicanos el próximo año derivado de la reforma fiscal hacendaria Segundo, cómo quede finalmente la reforma energética qué va a pasar finalmente con Pemex y la oposición que logre nuclear Cárdenas López Obrador Y tercero, la percepción de que no baja la violencia la percepción de que los mexicanos no estamos viendo que el año de Peña Nieto haya sido diferente a lo que ocurrió con Calderón Más bien, aunque esto no salga propiamente en los diarios todos los días la percepción de las personas es que esto no está bajando que el gobierno no está pudiendo con una nueva estrategia contra la violencia y ahí está Michoacán para decir Juan Luis Hernández Avendaño, gracias por esta entrevista Muy buenas noches Muchas gracias, buenas noches Está usted en Efecto Financiero, no se vaya, vamos a la pausa Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!